Muy buenas tardes, muy bienvenidos al Salón de las Américas, a nuestra 37ª Cátedra de la serie de Cátedras de las Américas. Esta 37ª Cátedra versará sobre el tema Paz, Seguridad y Participación, el argumento para las sociedades inclusivas. Tenemos con nosotros a la señora Jennifer Shipley, quien será la ponente de esta Cátedra, y para la presentación y la bienvenida a esta Cátedra, le doy la palabra al Secretario General Adjunto de la OEA, el Embajador Albert Ramde.